Hoy te descubrimos la mejor tortilla de Barcelona. Comenzamos con la favorita de Edu, de chorizo y brie. Te la sirven con un poquito de choricito encima y pan con tomate. Es un poquito resbaladiza, pero deliciosa. Pero la que más me sorprendió fue la tortilla trufada. La sirven con jamón ibérico y pan con tomate. Como podéis ver, es mi favorita. Se me iban los ojos. Y obviamente acabamos con la clásica, la tortilla de patatas con cebolla. Una delicia, súper melosa. También nos encantó el pan que usan para acompañar las tortillas. Y si te gusta acabar con dulce, tienen los croissants de Sacha. Las encontrarás en Mantequerías Pirenaicas.